Sábado y por eso con nosotros el señor Alejandro Luquete Brena. Alejandro César Brena, me pusieron un segundo nombre con el que me mataron, la verdad que... César, ¿no te gusta? No me gusta. Ah, el presidente del canal se llama César. Bueno, cosa de él. A mí Alejandro me gustó siempre, se lo agradezco a mi viejo el nombre. Vos sabés que antes cuando hablabas de Campanella, viendo el tráiler, una maravilla, yo fui compañero de él, nos sentábamos juntos en cuarto, quinto y sexto grado. Bueno, y nada, quería contarte de alguna manera cómo arranca toda la onda de Campanella con esto de la imagen y del diseño y de la tele y del cine. Íbamos al cine juntos por las tardes, un cine que estaba en Olivos, el Roxy, quedaba en tres películas por muy poca guita y nos internábamos en el cine y volvíamos y él quedaba muy tildado y empezaba a dirigirme para que bailara, para que hiciera cosas, para hacer los cuadros de las películas de Disney. Y ahí me parece que es como arranca toda la historia de Juan José. Claro, como que se inspiró en Brenna. No, no, no. No, no, no. Está queriendo decir eso. ¿Estás queriendo decir eso? No, no, no. Que él se inspiró en Disney, pero que viabilizaba sus primeras intenciones a través de ojo. Ella dice ojo, no, pero Juan Juncopado tenía un perito, un flequillo fantástico que ahora perdió, obviamente. ¿Viste? ¿Es como el Romay de Campanella? No, él podría haber sido el Romay mío, pero no sucedió. Pero un gran tipo, un divino, una gran persona, nada, con quien hemos hablado no hace mucho tiempo y que mantiene esa actitud de pibe, nada, sincero, bien, todo, todo. Un talentoso. Un talentoso. Maravilloso, pero de pibe ya pintaba como un talentoso. Esto que vamos a ver ahora es una banda, usted dirá, pero a ver, siempre hablamos de rock y demás y por qué, llámame 5.1, por qué Amboe, porque los va a escuchar contando en qué se inspiran, cómo arman toda la historia musical, por qué tocan de esa manera, cuáles son las fuentes que los han movilizado. Y escucharlos en vivo es una experiencia muy importante. Yo realmente tuve la oportunidad de ver el show de esta banda, esta banda, sí, y nada, son, tienen mucha fuerza, convencen realmente con lo que hacen y han dado una vuelta de tuerca que es realmente muy, muy valiosa y ha acercado mucha gente a esta tendencia musical. Véalos, escúchelos, porque realmente vale la pena y le van a contar cosas que usted no esperaba de Amboe acá en exclusiva en el Diario del Sábado. Es absolutamente admirable, pero bueno, continuamos con la información, llega el momento de Alejandro, el mentor, el mentor de Campanella, el mentor de Campanella, que tira una banda como los Rainstone. Desarrolló la venta, mira, teléfono, te llama Campanella para que le explique lo que estás diciendo. Hola Juan. ¿Cuándo se viene la película de Brenna? Te va a contar todo, te va a contar todo lo que hacíamos. Bueno, después hablamos, después seguimos hablando. Ya, ya está, ya está listo, dame, dame, ya, listo, ya está. Bueno, señora, señor, quédese porque vamos a ver ahora a Vicentico, Vicentico vuelve ya con los Cadillacs en septiembre, están tocando aquí en Figueroa Alcorta y Pampa en el marco de su gira, el ritmo de la luz, sí, que también tiene disco, los Cadillacs han grabado en Las Vegas, están terminando un trabajo junto a Carlos Santana, este guitarrista, pero importantísimo dentro de la historia del rock. y vamos a ver ahora justamente a Vicentico en vivo haciendo los caminos de la vida en el marco de la presentación de su último trabajo discográfico, solo un momento en vivo, un show importante, un show realmente espectacular y que en el lugar en que se llevó a cabo despertó un poco de polvareda porque en las redes sociales se filtró el cachet del músico. No lo vamos a contar, por supuesto, pero la gente estaba bastante, no, mucha guita, mucha plata, nada cosa, sí, y la gente medio que se puso así, este, incómoda, no solamente por lo que cobró Vicentico, sino porque además fueron los pedidos. Me van a dar los pantalones, Vicentico. Escuchame, los pedidos que hizo para, digamos, el catering y demás fueron bastante especiales, faltaba una alfombra roja solamente, pero Whisky Jack Daniels, por ejemplo, que es entre todas las cosas que había que hacer, todo muy caro, todo muy especial y muy preparado para él, no dejaba que la prensa se acerque, en fin, parecía que hubieran ido mis amigos los Rolling Stones a tocar esa noche, así que bueno, Los Caminos de la Vida en el diario del sábado, versión exclusiva e inédita para todos ustedes, disfrútenla, por favor. ¡Y un poco más! Por eso No sé lo que imaginaba, Los Caminos de la Vida, son muy difíciles de andar, difíciles de caminar. Y no encuentro la salida Y todo el camino de la vida No son lo que yo esperaba No son lo que yo creí No son lo que imaginaba Y todo el camino de la vida Son lo difícil de amor Difícil de la caminata Y no encuentro la salida Estamos hablando acá con los chicos Sobre Gabriel, Vicentico Un tipo bastante especial Yo lo conocí hace muchos años Y las notas que hice con él Siempre fueron bastante complejas Porque no es solo que ahora Que ha hecho una carrera importante Con los Cadillacs y Solo Y ha trepado, ascendido y demás Es complicado Ya cuando eras jovencito Cuando eras chiquito Era un tipo difícil Y que así como que no te daba mucha Fue es un gond Sí, sí Claro, no Es sobre esas notas, viste Que hay que remate Tenés que salir a remarla Totalmente Porque el tipo, bueno Estás contento con este disco Sí Y cómo se viene la gira Bien Pero ahora vaya y pase Pero cuando A ver, arrancaban con los Cadillacs Que tenían que hacer prensa Mostrarse y demás Tenías que remarlo Tenías que remarlo Sí, sí, sí No, sí, siempre Es como palabra complicada Como que todos los fastidian Exactamente Con un chico fastidioso Y hoy, ahora de grande Sigue siendo un hombre fastidioso Bueno, al escenario que estábamos viendo Subió a la prueba de sonido Con siete guardaespaldas Se tuvo que ir Toda la gente que estaba en el lugar Sacó a todo el mundo del escenario Es cierto esto Y estamos hablando de Argentina Y no estamos hablando Ni de Bruce Springsteen Ni de Sting Ni de Bon Jovi No, no, Vicentico Subió con siete guardaespaldas Se tuvo que ir todo el mundo No se pudo quedar nadie La prueba de sonido Tuvieron que reforzar el sistema de sonido Especialmente para él Pero bueno Así se dan las cosas Señor a señor Y así suceden Y se las contamos Sin haberle dicho cuánto cobró Eso lo dejamos para otra oportunidad Ay no, pero tampoco está Bueno, se dio a conocer también El cachet de Fitopais También generó muchísima polémica Lo que cobraba Fitopais En los recitales gratuitos Que pasa siempre O sea, y está bien que ocurran Que hayan recitales gratuitos Y que las distintas intendencias O gobernaciones Se hagan cargo de esos recitales Está bueno para la gente Sí, pero la gente se quejaba por otra cosa Quizás hay prioridad Claro, exactamente Quizás hay otras prioridades Definitivamente Hay otras necesidades Que tienen la gente Que hay un recital gratuitos No podemos decir cuánto vale El show del artista No, pero las prioridades Por ahí determinan Dónde tendría que ir esa guita Claro, y por eso Quizás la gente se molesta Definitivamente Muchas gracias a Alejandro Brenna Por este paso Por el diario del sábado Distendido Muy distendido ¿Y seguís con esta onda? Sí Y vamos a ver Con qué nos sorprendes El próximo sábado A ver quién fue tu mentor Acerca de tu gran carrera Voy a venir a bailar con Canela Tráelo a Campanela Ya que es Bueno, sos el mentor Claro Ya te voy a agarrar O una telefónica No sé Qué sé yo Algo ¿Qué me haces? ¿Qué me amigrasás con el teléfono? Ahora no lo hago No Tendría que llamarlo Y ponértelo Para que te diga Mira, lo dejamos para la próxima Chao, gracias Buenos días Dale Buenos días Buenos días Chicos Estuvimos en la fiesta de Caras Caras realizó una fiesta En donde la mayoría De las celebrities De la farándula Estuvieron allí Formando parte de esta fiesta Estuvimos con Estrellas de la talla De Aníbal Pachano Estuvo por ahí Gerardo Sofoy Y también Laura Franco Mi amiga Panam Fue a la fiesta de Caras Laura Preguntarte nada más Cómo estás Enfocando